De niño pedí al universo, una mujer como tú y me lo has saqueado Después de relaciones fallidas en el pasado, pero aquí estás y me siento tan afortunado Te encontré en tiempos de oscuridad, sin la necesidad de una linterna Y es que no fue problema, porque me dio hacia ti la luz de tu belleza interna Eres tú tan madura, tan segura de sus sentimientos y tan sensible Haces que mi corazón se agite y vea más allá de todo lo invisible Te quiero y te juro por mi vida que como nunca nadie quise Eres mi escudo en este segundo amanecer que vino después del eclipse No sé si soy tan especial que la misma existencia me ha entregado A la mujer perfecta con la cual siempre he soñado Tú no te ríes de todas mis estupideces Te ríes conmigo de la estupidez humana Te amo tanto y me despido Y espero verte con la misma sonrisa mañana Y espero verte con la misma sonrisa mañana Mi vida cambió Mi vida cambió, mi alma brilló Eres los latidos que hay en mi corazón Quisiera cantar, quisiera gritar Que nada en el mundo nos podrá separar Ya no hay corazones rotos, solo fotos de este amor inmortal Lloré porque olvidé reír, creí que no te iba a encontrar Hoy te miro tan tranquila descansando entre mis brazos En vela por esos sueños siempre cuidando mis pasos Blazos que unieron mi vida, mi vida Como te explico la tuya que tanto cuida El mismo motivo y levito Derrito a los mismos polos en nuestro mundo infinito Y pienso regalarte el cielo entero poquito a poquito Adiós, pedí cruzar miradas contigo y no pasó nada Llegaste sin merecerlo cuando te necesitaba Mañana de nuevo el sol puede acariciar tu piel Mientras te miro sonriente y con tinta cuento el papel Por amarte el premio Nobel que tanto lloré antes de verte De niño soñé con ser un grande y no soy por tenerte No ha sido cuestión de suerte, pienso que si he de quererte No habrá mal que el bien no venza mientras el corazón siente Todo muy diferente, siempre encuentro la salida No debo de recordarle que es la mujer de mi vida Y por si acaso, por ti me caso en tus brazos me muero Y por si acaso sigo tus pasos soy tu prisionero Mi vida cambió, mi alma brilló Eres los latidos que hay en mi corazón Quisiera cantar, quisiera gritar Que nada en el mundo nos podrá separar Que nada en el mundo nos podrá separar Speedbulking Bucking Myers 2013 R Company R Company R Company R Company R Company R Company